Jairo Rosero, presidente de la CUT Nariño, indicó que para el próximo miércoles 27 de septiembre se desarrollará en todo el territorio colombiano la marcha pacífica en defensa de las reformas del presidente Gustavo Petro. El día de mañana 27 de septiembre está convocado el pueblo de Nariño, el pueblo colombiano, a una gran movilización, un carnaval por la vida, a una marcha que se ha convocado desde las centrales obreras en todo el país, igual a expresar diferentes razones. Uno, respaldo al gobierno del cambio, liderado por Gustavo Petro. Creemos que está haciendo bien, que persiste en su acción de cambiar nuestro país, de transformar nuestro país y de igual manera estamos en respaldo a las reformas sociales que se vienen adelantando en el Congreso de la República, entre ellos la reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral y la reforma al Estatuto de la Educación. Y de igual manera rechazando esa actitud que han asumido sectores políticos de la derecha, en la que pretenden hacer un golpe blando y frente a eso nos movilizamos el día de mañana de manera pacífica y masiva en todo el país. El presidente de la CUT manifestó que la convocatoria para esta movilización pacífica está dada con anterioridad y que comenzará sobre las 9 de la mañana arrancando desde el sector del Parque de Santiago. La movilización está convocada a partir de las 9 de la mañana desde el Parque de Santiago y va a terminar en la Plaza de Nariño con participación cultural, con diferentes expresiones artísticas que desde ya se han convocado para que esta movilización tenga bastante colorido y sea carnavalesco. Finalmente, el representante de la CUT Nariño previsó que son varias las organizaciones que participarán en esta movilización y que se espera que toda la población salga a marchar en defensa de los derechos de la ciudadanía. Bueno, son muchas organizaciones sindicales que están agrupadas en la Central Unitaria de Trabajadores, entre ellas el Sindicato del Magisterio de Nariño como la organización más numerosa y más importante de nuestro departamento, pero también están las organizaciones sociales, organizaciones comunales, está la sociedad entera que está convocada a esto y bueno, aspiramos que sea bastante concurrida y masiva la movilización del día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!